¿Por qué renunciar? ¿Por qué aventurarse en una candidatura a la gobernación? Porque la región de Valparaíso lo necesita. No puedo ser ciega y pensar que lo estamos pasando bien. Hay César Antía, hay personas que viven en situación de calle, en Valparaíso, en San Antonio. Hay personas, familias que no tienen agua. Y nuestra región requiere de la pasión y de la energía que me caracteriza. Ha sido la decisión más difícil que he tomado en la vida, pero también la más linda y la que sé. Vamos a lograr ese cambio que tanto anhela nuestra quinta región. Sacar adelante la región, sacar adelante y dar solución a esas familias que no tienen agua. La economía. Hace 15 años la quinta región de Valparaíso no crece. Familias o personas que viven debajo de puentes o debajo de escaleras en Valparaíso. Y que el padre Gonzalo Bravo muy bien sabe de ese flagelo y que es un flagelo encubierto. La delincuencia. Qué dolor más grande de cabeza la delincuencia. Cómo ha aumentado y cómo tenemos las cárceles con más hacinamiento de nuestro país. Hay mucho trabajo por delante y sé que va a ser imposible solucionar todo. Pero con las ganas y con el entusiasmo vamos a poder sacar la voz por los vecinos de la quinta región de Valparaíso. La primaria es lo más sano para nuestro sector. Es elegir al mejor, al que la ciudadanía, los vecinos le creen más. Al que saben que va a lograr esos cambios que tanto necesitamos. Y por lo mismo no hay que cerrarse a la primaria. Y al contrario, hay que ser una democrática de tomo y lomo y decir que hace bien la competencia. Y después del que gane, nos tenemos que sumar todos con ese que gane. Porque si hay algo que caracteriza a Chile Vamos, es que cuando nos comprometemos con los cambios, los logramos. No está en mi pensamiento siquiera ocupar este cargo como un trampolín. Jamás voy a ser una oportunista de la política. Creo que si me la estoy jugando con todo por ser gobernadora regional, es porque estoy convencida que vamos a ganar.